Maxus, para todos los terrenos de tu vida. Y Seiko presentan Ecosport. Hoy vamos a hacer trail running, que es un deporte que consiste en correr por senderos habilitados en diferentes paisajes. Nos va a acompañar Catalina Alegría, que es una aficionada de esta disciplina. Aquí en un bosque lleno de cueigües, Catalina nos va a contar qué le recomiendas a alguien que quiera hacer trail por primera vez. Yo recomiendo que la primera ruta no sea tan difícil y sea máximo un kilómetro con un desnivel positivo no tan pronunciado. ¿Estamos listas? Vamos. Vamos a marcar la ruta por primera vez para que alguien la pueda seguir. La distancia más larga que he corrido entre el running es 100 kilómetros. Fue por los alrededores de Machu Picchu. Tenía cerca de 3.200, 3.500 positivos. Sentí que sin estar representando a Chile, porque no era una carrera con ese objetivo, uno igual siente que está representando al país. Esa es la tercera general, lo cual fue un tremendo orgullo. Ahora yo lo vivo más lúdico. Pero aún así, haber vivido los dos contrastes me da un pull gigante de este deporte. Continuando con el circuito de trail running, vamos ahora a continuar al sector de La Roca, que son unos 300 metros de muralla completamente equipada. Ferrata Race. Yo creo, y mucha gente lo piensa, que Chile tiene todo para ser la capital del trail running Latinoamérica. Con toda la cordialidad de los Andes que tenemos, Chile va a estar, pero muy, muy arriba. Acabo de terminar los 300 metros de la vía Ferrata con esta vista increíble, así que ahora nos toca subir un poquito más donde me está esperando la Cata. Cata, ¿cómo sentiste esta aventura? Ultra de la línica, unos paisajes increíbles, muchísimo deporte, tuvo de todo. Valió la pena el susto porque tenemos el volcán Villarrica de fondo y nosotros ahora nos vamos a ir a disfrutar de los maravillosos paisajes que nos están esperando. Que como conocí a Elvis, me lo encargó un amigo en el campo. Al principio fue extraño, pero me acompañó a la oficina, a comprar, incluso a una cena romántica. Este chancho. Elvis, un amigo. Esa noche decidimos comer vegetariano. No queríamos ofender a nadie. Con mi Maxus habíamos vivido muchas cosas, pero cuidar un chanchito era un terreno completamente nuevo para nosotros. Maxus T60, para todos los terrenos de tu vida, incluso los que nunca imaginaste.